Música Llevamos dos años y medio en este emprendimiento. Comenzamos en una temporada que es temporada baja para este sector, pero seguimos adelante y vamos creciendo y yo creo que tenemos muchas personas a quien alcanzar. Música Soy nacido en Las Mesas Nariño. Salí desde los 10 años tratando de surgir porque no había como mucha posibilidad de trabajo. Música Este emprendimiento surgió de una idea con mi esposa y mi hijo en cuestión a unificar potenciales. Cada quien podía aportar su conocimiento, pero a la vez de saber que sí necesitábamos capacitarnos. Música David y Alder son los que fabrican la pintura y hacen todo lo que es de recubrimientos arquitectónicos. El emprendimiento empezó con ideas de mi padre, donde cada día empezamos a fortalecerlas, leyendo artículos, mirando procesos, aprendiendo reacciones, estudiando para qué sirve cada químico y cada día, si no había una falla, siempre intentábamos mejorarla. Música Tuvimos la oportunidad de ingresar a los cursos de Talento Test y fue por una invitación de una persona, de una fundación, y fue genial porque no teníamos la visión tan grande que tenemos ahora en cuestión a lo que podemos lograr por medio de la tecnología. El curso nos va a ayudar a la empresa a mantener todo contabilizado, a crear una base de datos, también utilizar más las redes sociales para lo de marketing, dar a conocer más nuestros productos. Es difícil emprender, pero sabemos que la tecnología y las herramientas que nos ofrecen son grandes. Música Talento Test nos ha brindado esa oportunidad de enfocarnos y crecer mucho más por medio de la publicidad. Sabemos que nuestro producto es un producto grandioso, o sea, es súper bueno, y necesita que llegue a otros lugares que por medio de la tecnología, por medio de Talento Test que nos brindó esa oportunidad, podemos llegar a lograrlo. Nosotros nos especializamos en la fabricación de pintura, donde cogimos mucho conocimiento, donde pudimos aprender en cuestión la colorometría, de poder jugar con todos los colores, desde los primarios, los secundarios y tener una infinidad de la que no te puedes imaginar. Ese es nuestro fuerte, donde nos dicen queremos este color. Tú nos traes una muestra y podemos darle la sensación que tú quieras imaginarte. Música El día a día prácticamente se va a vender y todo eso. Pero ahora con Talento Test y lo que nos ofrece el ministerio es expandir. No teníamos una página web, en el momento queremos crear una página web. Y las redes sociales también, o sea, hay varias plataformas donde nosotros podemos ingresar y que nuestro producto sea conocido. Nuestro conocimiento y nuestra calidad de producto tiene que ser visible y por medio de las redes yo creo que podemos llegar a esa persona que tal vez no tiene para una pintura cara, pero nosotros le podemos llegar a esa persona por medio de la tecnología de que sí hay emprendimiento y de que se puede lograr muchas cosas. Es importante que la tecnología, mire lo que nosotros tenemos prácticamente es como artesanal, ¿sí? Son máquinas creadas por nosotros, diseñadas para el propósito que nosotros queremos. Pero sí sabemos que la tecnología es muy importante para expandir todo lo que hemos podido llegar hasta el momento. O sea, es un producto que debe llegar y la tecnología es como el instrumento o las herramientas para que esa persona que tal vez está en un pueblo que está en una parte difícil de la región, incluso aquí en la ciudad, para que tenga el conocimiento de que hay empresa y hay emprendimiento aquí en Naringa. Naringa 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 Gracias.